entonces vaya 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 entonces y después yo vi que la pupusa la pasó así no espero luego llegamos a antiguos llegamos a antiguos llegamos a antiguos y siguen a nadie liba ahí viene el muchacho ahí viene el muchacho como usted dijo que aquí vamos a comer nadie pero es que ya nadie tiene hambre yo sí tengo hambre vamos a comer vamos a comer y entonces y pues ya sí sí quería comprar pupusa para los sobrinos sí pero yo sabía que ya necesitaba comprar la pupusa entonces dije yo va a entonces pedidas para llevar porque nadie más quiere y pregunte otra vez en el micro quien quiere pupusa quien tiene hambre nadie solo quien y entonces dijo vamos vamos a pedir para llevar dijo y fue a hacer la paja ella que había comprado para llevar porque se habían dado pero en qué momento y si estuviste cuánto tiempo sentada ahí en la publicidad te la dieron porque yo todavía te pregunté ayer y voy a tener las pupusas te dije y allá se ni siquiera se las habían dado entonces vos te la pudiste haber comido ahí entonces va chivo va cabalito esperamos como 15 minutos a que dieran la pupusa cuando salimos ya estaba el bicho ahí y empieza la nayeli mire cama los bichos quieren saludarlos a todos a todos los quienes a todos los quiere saludar pero el suscriptor háganle caso por eso ya lo nos quedamos con el sí o no nos quedamos con él para para que la mayel y me dijo porque yo llegué a decir este año a boba para visitas y me dijo y eso le dime que ya me habían dicho de que de que yo van a estar como ya conocía aquí no me manda la habitación te dio no me dijo no me por qué traté de vivir y ahí llegó antes a ver y me dijo y me dijo y me dijo y me dijo y qué onda me dijo este así que van muy llenos pues me dijo todavía a mí me dijo no me me dijo a a tu charla y a mi chére y quiero dejar pues sí me dijo y se pio ahí el espacio que estábamos llenos bajar entonces este no lo sé donde usted le dijo y quieran nato a ver y les acerciéndose ahí mismo con david me dijo que no hay una pucería david no llegó ahí hombre ahí en la pucería que él dijo él dijo la llevo algo así dijo darte con él y querés te dije yo como no a ver si no si dijo si vayas entonces 19 20 decía 20 20 20 20 20 vaya entonces entonces al final lo que estaba diciendo con henry de que la nayeli encuentra la manera de utilizar los bichos y tiene está bien o sea está bien porque está bien es que no 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 cualquiera tiene la capacidad no cualquier mujer tiene la capacidad de hacer que los hombres y sin darles nada más que porque simple y sencillamente me gusta yo voy a hacer lo que ella quiera porque tengo que demostrarle que estoy dispuesto tal vez a cabal de carrito pero por lo menos alucina que no tiene otro es de barbita le gusta la nayeli ya estábamos delgado ahí estábamos delgado pero también se viste a la 11 a las 2 de la tarde ya está acostumbrando a llegar tarde le vamos a poner choco también lo que me cae mal de este bicho porque yo me acerque a hablar con él sobre lo de la y lo primero con lo que él me sale y eso sí me cae mal porque yo no sé si lo hace como tipo amenaza o qué que henry pero siempre me viene y yo me acerque a mi edad esto pasa y viene y me dice ah si yo te hago algo pero no te lo voy a decirme sabes lo que pasa que henry te conoce a vos y henry sabe que si te deja con una incógnita vos vas a andar después ajá que esa vez decime 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 porque a vos si sos así que a uno te gusta que te dejen con incógnita así como sos vos te aseguro que si alguien te manda un mensaje te lo elimina y uno me cansaba a ver empezaba a decir que eliminaste que eliminaste que pusiste y no sé qué si es que si es que vos vos tenés ese defecto y vos tenés ese defecto y el que no está bañado no es tierra negra que cochinazo este arrancaba el pescuezo así le hizo mira así el pescuezo le quería arrancar va a creer yo siempre me baño va pues si entonces lo que me lo que me refiero yo es que siempre sale con eso pues pero yo no sé si me refieres en el sentido de como que ay yo testé algo es que como dijo él utiliza la psicología porque sabe que después le van a preguntar y preguntar vos a él yo sé algo de vos ves pero yo así no lo más fue vaya mira ah la regaste Julio la regaste Julio vaya te picó así es función ah no en conclusión como queda la naya no yo creo que estás enamorando y está bien o sea que te des la oportunidad en un día no le vas a pedir a alguien que no te interesa un favor así y entonces la cosa así va para terminar con lo que hemos empezado aquel ya se echó las aguas de que ahí va a la inserir la cosa entonces ahí está utilizando él la forma de pensar o sea yo tuve la oportunidad y no dice nada ya que él viene sólo a traer lo que él está viendo mamá lo que le está viendo porque Henry no creas que no deja de sentirse listo por este bicho ahorita porque si le interesaste como no 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 aunque tenga la buen día pero la ha dejado abandonada por vos no 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 mamá no es que henry aunque tenga la buen día ya pero siempre si vos le decía henry mira henry te voy a dar si se va con vos mamá no lo puede dominar la vez pasada que dejó la camioneta allá ella andaba diciendo mira a todos le dijo no traeme la que me da miedo para que me da miedo no 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 le falta el coco duro, es lo que le falta, el coco licuado, pero está bueno es que ella probó allá en México y tiene que probarlo si es lo mismo de allá está bueno, no está más o menos, está bueno hola, sobrinita bonita pues si vaya a veces ustedes tal vez suelen ver bien las cosas de su manera y hacerlo quedar mal quedar mal en qué aspecto, estamos diciendo que vos le gustas al bicho ay por qué no hija, no es horchata, lleva azúcar, tiene razón, yo lo vi ayer o antier que puso día uno entonces, o sea, viene él y mira los videos, dice, ah, pues la nadie la va aquí y ya está no es, porque este día yo realmente, yo le pedí el favor porque yo sí lo necesitaba y este día no pasamos a ninguna forma cuando lo ocupaba hombre cuando lo ocupaba, no se siente lagado no, aquí te falta un poquito más, pero cuando tienen que hacer ustedes tienen una bolsa entera le voy a dar a la llena ah, bien mucho pero le voy a dar un poquito menos vaya vaya vaya, así andaba cabuda en cabuda y vas a llegar yo a Henry y yo a Henry, yo trataré de pedirle favores o hablarle más y así, pero como, o sea, nos tenemos bloqueados y todo y ambos estamos así porque yo no lo desbloqueamos o sea, que te recuerda, vos me lo damos a pedirte para ver o sea, que te hiciste el primer favor y te escribimos y no te quedamos así pues sí, yo como yo hubiera llamado yo creo que ahora, hoy en día esta inmadurez es eso porque vos y yo no estamos teniendo nada y yo sé ah, es cierto desbloqueémonos y seamos amigos vos ya tenés que me gusta ay Henry y vos ya tenés a la Wendy no, yo no tengo nadie el hecho de que hablemos, de que hablemos, vos y yo no quiere decir que vamos a tener algo, no necesariamente o sea, ustedes todos lo ven así para y eso es lo que yo hablo a veces con ciertas personas ahí, o sea, yo les digo fui así, yo me limito a salir con ellos Ayeli, vos sos la que te ves así la que vos te haces la idea de esa no, no me gusta porque vaya, que pasara si yo salgo con él, aunque sea con alguien así normal de aquel, del canal con vos, que dijeron que ya fuimos a noche todo lo ven así aquí en Henry aquí no puedes tener un amigo hombre porque ya tenés algo con esa persona porque ya te gusta y todo aquí no hiciste la amistad para él vamos a hablar sincero vamos a hablar sincero dale vos primero Julio realmente yo puedo tener amigo yo con mi vieja moleno no todos los hombres me llaman ya lo voy a enseñar a la familia no, no va a acabar todo ese es el que ya estaba cocido ándale, no, este es el primero dale, ajá por eso vaya, eso chile, 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 chile bloqueado mire, está comprobado casi al 100% que la amistad entre una mujer y un hombre no puede existir porque el hombre le llega con una amiga siempre buscando algo más que amistad exacto vaya, por ejemplo, Henry, al principio ahora tal vez ya cambió un poquito porque ya te conoce ya sí, tal vez limpian pues ya allí ni modo le acaba de hablar al muchacho y a ese ajá y me dice que si que en qué estamos haciendo yo le dije que un evento vamos a tener un propusión que va a hablar y dije que va a hablar y dije que va a hablar mmmm mmmm y me tiene bloqueada no, cuál es ahhh no, vos me tiene bloqueada y no le es pues vos sí va, yo ya te lo bloqueé no le es este es el claro, se llama sí, el es bueno, no le he llamado hija, hay un auto que le manda ahorita no viene pues sí pero ajá entonces